Bueno, continuamos a bailar mi jeterita, vos es de la cumbia Si te vas, si te vas, te vas Rocita Cheto, cheto Si te vas, te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Luego no te arrepientes, que de nada te van a dar Ni palabras, ni promesas, ni por alguien cambiarás Si te vas, te vas, te vas de todo Para no volverte a dar Una lágrima, una pena, en el aire quedará Y yo te quise con locura, otra si no te quedara Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgira Si te vas, te va de todo, yo te lograre olvidar Si te vas, te vas, te vas, para no volver nunca, nunca Si te vas, te vas, te vas, para no volver nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo lo volcabará Luego nunca te arrepientas, que de nada te vendrá Ni palabras, ni promesas, ni por alguien cambiarás Si te vas, te va de todo, para no volver jamás Una lágrima, una pena, en el aire quedará Y yo te quise con locura, otra si no te quedara Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgira Si te vas, te va de todo, yo te lograré olvidar Cuando cruces esa puerta, todo lo volcabará Luego nunca te arrepientas, que de nada te vendrá Ni palabras, ni palabras, ni promesas, ni por alguien cambiará Si te vas, te va de todo, para no volver jamás Una lágrima, una lágrima, una pena, en el aire quedará Y yo te quise con locura, otra si no te quedara Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te va de todo, yo te lograré olvidar Peña Rojas, para Chino Valdo y su amor esmeralda Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Pero el tiempo pasa con locura, otra si no te quedara Chiquito Si quieras Saludos muy bien para el cuño Buena Cuyo, mucho cariño Un saludo para Pelado Buena Chacaloncito Y toda la gente polenta de la carretera Marambo, Fabián C.B. de Castro Castro Con mucho cariño muy especial para toda la gente polenta A nombre de la voz de la cumbia Buena Gato Buena Gatito Y para Chula La gente polenta del Ponce Garte Botígalo Aiza Chico Palo El Rey del Polvo Buena Cecilia Argando Y toda la gente rumbo a Bolivia Para el ingeniero Cachorro Adiós a la distancia con mucho cariño Para toda la gente espectacular Lobito Y para Gatito también La gente del Pai Omega Satoshi Gatito viene Andá Chino Beto Por favor Y Somora Esmeralda Con mucho cariño Chino Beto ¡Oh Chino Beto! ¡Oh Chino Beto! ¡Mire la loca! ¡Pisao! ¡Nandito! ¿Cómo has cambiado Chino Beto? ¡Nandito! ¡Chimpunca ya! ¡Satochi! ¡Satochi! ¡Nos vamos a Lima Azul! ¡Bueno Lobo Tata! ¡No fue de limpio! ¡27 de enero con mucho cariño! ¡Gata! Me equivoqué, me equivoqué Al tanto amor Me equivoqué, me equivoqué Al tanto amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor ¡Gata! Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué Al tanto amor Me equivoqué, me equivoqué Al tanto amor Y solo se No volveré A enamorarme De quien no se va a amar Y solo se No volveré A enamorarme De quien no se va a amar Mi equivoqué ha sido Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloran Mi equivoqué ha sido Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloran Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para mi compadre Chino Beto Y el amor de todo tu vida Esmeralda Y un saludo Un saludo Para mi compadre Coquito Jiménez Ahí en su camita Me equivoqué Me equivoqué Éxito Voz de la cumbia Vamos a ganar Mi gente Me equivoqué Me equivoqué Al tanto amor Me equivoqué Me equivoqué Al tanto amor Y solo se no Poneré A enamorarme De quien no se va Y solo se no Poneré A enamorarme De quien no se va Mi equivoqué Al tanto amor Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo Habrías Mi equivoqué Al tanto amor Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloras Mi equivoqué Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloras Cris Y equivoqué Si yo Me dio una lección Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloras Ahora tú y yo Habrías cada vez Que tú y yo lloras Cris ¿Qué tal? ¿Qué tal? Baguito Marino Baguito La gente vamos a la bolina Chaparrales todo Chaparrales todo Chaparrales todo Chaparrales todo A los años A los años Chinovato Gallito Por fin repite Las cadenas Rana René La colina No pasa nada Contigo Claro la vi Que rico Y manda Entre mí Gallito Después de la bolina Un tortis Un tortis Un tortis 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 Rana René El rey del Rolex Ahora es la Martina Ahora es la Martina Ahora es el rey De las Martinas Se lee la camisa En Las Martinas Manito Y se lo pone Se lo pone Se lo pone Se lo pone Con padre Rana René Cúpele Cúpele Cuño Se lo pone Para Pelado Chacalocito La gente De la carretera Un saludo Para Palombo Pabellón 6B Castro Castro Un saludo Para Gato Y para Lobo La gente Infierno Central La gente El Fallo Omega Ahí va a ser La gente Rico De Vitarte Nandito La gente Para el menino Jonathan Para mi copa Iván Rojas El amor De su vida La gente Para Zorro Hoy recuerdo Que dije Que me decías Nunca te enamoraste De esa mujer Porque su amor Es malo Y tenía miedo Hoy de mi buen amigo Debes creer Yo me baché Con ella Y no te hice caso Y en una noche Ella se fue Y me quedé solitario Sin saber Donde ir Y caminaba Diciendo Y he dejado ¿Por qué? Y he dejado ¿Por qué? Porque ella se fue Amigo Autorantia Chupetí Opocholo Jesús Dato Opocholo Jesús Dato Muy rico El día Que me decías Pajarito Nunca te enamoraste De esa mujer Porque su amor Es malo Y tenía miedo Hoy de mi buen amigo Debes creer Yo me baché Con ella Y no te hice caso Y en una noche Bella Y ya se fue Y me quedé solitario Sin saber Donde ir Y caminaba Enciendo Y he dejado ¿Por qué? Y he dejado ¿Por qué? ¿Por qué? Y se fue Y me quedé solitario Y yo Sin saber Donde ir Y caminaba Y se gritó Y he dejado ¿Por qué? Y he dejado ¿Por qué? ¿Por qué? Y se fue Para Yonami Yameli ¿Qué te quiere? Bueno, Yameli Lamanacho La solterita Para Caticita Y Zamar Ferchito Lamanacho Buena, Cati Ferchito La gente Lamanacho Agustino Y Barrio Óvalo La Paz La gente Para ver La batería Alcienda 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 Vicentelo Y Barrio Agustino La gente La amenaza Y con cariño Ahí nos vamos A la caleta A la caleta Ahí está Ahora de salud Voy a empezar Para aquí Para Nuestro amigo Ratito Y también Para el lobo